¿Qué opinas de que no falle, loco? Que es lo más bacano de esta calle, que hay que respetar y todas las vainas, ya tú sabes. Yo no me conozco dos gente aquí que están pegadísimos, que es Guadaluña y Guerra, y eso no falle. Tú no sabes, la gente. Para mí, el barrientero, eso es lo máximo de Santo Domingo. Se no falle. Acelera, 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 pa' que lleguemos temprano. Los muchachos son del barrio, los muchachos son del barrio, los muchachos son del barrio, vamos a apoyarlo. Los muchachos son del barrio, los muchachos son del barrio, los muchachos son del barrio, vamos a apoyarlo, vamos a apoyarlo. Estos muchachos son del barrio, yo los conozco todito, ellos están súper contentos porque grabaron su primer disco. Apóyelo, no seas pesimista, recuérdate que de los barrios me he escondido, salen los mejores artistas. Los muchachos son del barrio, los muchachos son del barrio, los muchachos son del barrio Vamos a apoyarlo, vamos a apoyarlo Los muchachos son del barrio, los muchachos son del barrio, los muchachos son del barrio Vamos a apoyarlo, vamos a apoyarlo Ellos no tienen la orquesta, son los cuatro que bailan en el frente Hay uno que tiene un afro, uno que usa unos lentes Y los dos que bailan bonitos tienen la pelada caliente Ellos no tienen la carátula, del cirí todavía Pero donde quiera que van, la gente los recibe con mucha alegría Los muchachos son del barrio, todo el mundo los conoce Pa' subir su agrupación, ellos trabajan día y noche Apóyelo, no sean pesimistas Recuerda que de los barrios más escondidos nacen los mejores artistas Recuerda que de los barrios más escondidos nacen los mejores artistas Los muchachos son del barrio, los muchachos son del barrio Los muchachos son del barrio ¡Vamos a apoyarlo! ¡Vamos a apoyarlo! Los muchachos son del barrio, los muchachos son del barrio ¡Vamos a apoyarlo! ¡Vamos a apoyarlo! Los muchachos son del barrio, los muchachos son del barrio ¡Vamos a apoyarlo! ¡Vamos a apoyarlo! Los muchachos son del barrio, los muchachos son del barrio ¡Vamos a apoyarlo! ¡Vamos a apoyarlo! ¡Con Mambo! Si quieren un temido, Mambo Y tienen un tremendo mambo, mambo, mambo Donde quiera que llegamos, tenemos muchos amigos Y la gente siempre dice, siempre estaremos contigo Y la gente siempre dice, siempre estaremos contigo Soy Valle querido, que vale estar contigo Soy Valle querido, que vale estar contigo A, 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 solo Valle es el que va A, 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 solo Valle es el que va Los muchachos son del barrio, los muchachos son del barrio Los muchachos son del barrio Vamos a apoyarlo, vamos a apoyarlo Los muchachos son del barrio, los muchachos son del barrio Los muchachos son del barrio Vamos a apoyarlo, vamos a apoyarlo Este es el solo falla y mejor de ahí se baña Y verdad que yo estoy volando y no me gustaría a la chelcha Este es el solo falla y mejor de ahí se daña